a la venta de medicamentos genéricos basados en este decreto de urgencia que ha sido publicado ayer en el diario oficial El Peruano. Bien, a continuación vamos ya con información en vivo. Les contamos que Salud alerta a los asegurados sobre estafas en el cobro de subsidios. Al respecto, nuestra compañera María Estefany Tiznado tiene su despacho. Le vamos a escuchar en qué radica esta situación. María Estefany, te escuchamos. Alex, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el pase de este estudio. Y en efecto, hemos llegado hasta la sede principal de salud. ¿Por qué? Preste mucha atención usted si es asegurado, si es que tiene algún familiar también asegurado, porque ya hay una nueva modalidad de robo, de estafa. ¿De qué se trata? Inescrupulosos están utilizando correos que son muy parecidos a los que maneja Salud, no solamente nombre de funcionarios, sino también números telefónicos, por el cual están pidiendo un porcentaje de este supuesto concepto de seguro de vida ley. Un momento, una vez que el familiar accede a ese correo, accede a depositar ese dinero, ya ha sido finalmente parte de esta estafa. Para que nos pueda dar mayor detalle acerca de esta nueva modalidad, y sobre todo para hacer ese llamado a los asegurados, vamos a conversar con Alberto Barnechea. Él es gerente central de seguros y prestaciones económicas de E-Salud, para que nos pueda brindar mayor información. Bienvenido, estamos en vivo para TV Perú. Por favor, importante este anuncio que nos tiene que dar. Así es, gracias, agradecerles. Sí, efectivamente, como bien refieres, venimos recibiendo una serie de comunicados, de gente quejando hacia asegurados o empleadores, que nos refieren que están siendo sorprendidos, o pretenden ser sorprendidos, en algunos casos vienen a consultarnos, respecto de gente que los está llamando, pidiéndoles que a cambio de los servicios que nosotros usualmente entregamos, como es el caso de los pagos por sepelio, o los beneficios de nuestro seguro más vida, de que están pidiendo dinero. Y eso, quisiera ser claro y avisarles a toda la comunidad, y los asegurados en particular, es totalmente falso. Nosotros como institución no cobramos por ningún tipo de trámites ni servicios, por ninguno de los conceptos de prestaciones económicas ni subsidios que realizamos. Lamentablemente, esta gente que estafa, sorprende al familiar, haciéndole creer que van a recibir un beneficio 10 veces mayor, y de esta manera, pues, sorprenden, ¿no?, tanto asegurados como empleadores. Por tanto, hacemos esta campaña de comunicar a todos los asegurados y empleadores a nivel nacional, que repito, salud no realiza ningún cobro por ninguno de los servicios que brindamos, son totalmente gratuitos. Ahora, importante lo que usted está recalcando, porque ya han recibido varias denuncias. Esta, por ejemplo, es una de ellas, Alex, vamos a ver, para que el público pueda ver, el correo que mandan es muy parecido a un correo institucional que maneja E-Salud. Sin embargo, si es que uno mira detalladamente, puede observar que este no le pertenecería a E-Salud. Ellos mandan parte, pues, del texto, ¿no?, de donde redactan, donde aseguran que hay un dinero que tienen que cobrar por el familiar. Pero aquí recalcan, por ejemplo, ese concepto de seguro de vida ley, que no existe. Efectivamente. En general, todo eso son modalidades que son falsas. Nosotros no utilizamos, no es nuestro mecanismo, no es nuestro canal, no es nuestra forma como nosotros otorgamos las prestaciones. Repito, nuestras prestaciones son completamente gratuitas. No se deje sorprender. Ahora, importante lo que recalca, porque aquí, por ejemplo, adjuntan el nombre de una autoridad, que, si bien es cierto, esa autoridad trabaja en E-Salud, no forma parte, pues, de este correo que tiene otras intenciones que es de estafar al público. Correcto, así es. Nosotros jamás vamos a utilizar el nombre de un funcionario para cobrar ni decirles que tiene, que estamos haciendo un favor, que en 24 horas le vamos a dar un pago, que vamos a pedirles un porcentaje de lo que va a cobrar. Todo eso es totalmente falso. Nosotros tenemos nuestra línea abierta, E-Salud en línea, usted puede llamar al 411-8000, opción 3, y hacer las verificaciones correspondientes. Pero que quiero que quede claro, por favor, que nuestra institución, E-Salud, no realiza ningún tipo de llamadas cobrándole el asegurado al empleador por ningún tipo de concepto relacionado con un beneficio que le corresponde por ley, como es, en este caso, el pago por los sepelios o subsidios de prestaciones económicas. Muchísimas gracias. Entonces, importante, una vez más, recalcamos a todas aquellas personas que son asegurados, que tienen familiares, que no se dejen estafar por este tipo de correos, por este tipo de llamadas, que aparentemente son, pues, de salud, pero el fin es otro, es estafar y con cantidades grandes. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, como lo mencioné, el monto que supuestamente se iba a cobrar supera los 50.000 soles, por el cual la persona, para que lo cobre, tiene que hacer un depósito del 5%, que sería más de 5.000 soles, y es allí cuando se concreta finalmente esta estafa. Así que, una vez más, exhortamos, si usted quiere comunicarse con algún canal de salud, ingresar a su página directamente, allí van a encontrar los nexos adecuados para poder así tener esta comunicación. Mientras tanto, a tener mucho cuidado con esta nueva modalidad. Con esta información, entonces, Alex, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, María Estefany, a verificar entonces la información oficial antes de dar este importante paso. Bien, les comunicamos ahora que tenemos que...